Bueno chicos, que tal estáis, espero que estéis de puta madre Bueno, vamos a hacer, voy a hacer una sección Sí, del canal de gameplays, tío, que guay Voy a hacer una especie de review De review De cada una de las De los mods que voy a ir poniendo Seguramente ya tengo algún vídeo así, pero bueno Lo voy a hacer, y en este vídeo simplemente Pues voy a introducirlo, voy a jugar un poquito Y ya a partir del siguiente Ya voy a poner pues el nombre del mod Y Y lo primero que voy a decir es Bueno, bienvenidos a este review Y vamos a hacer la review de Este mod de aquí, si no recuerdo Como se llama el mod exactamente por su nombre, bueno pues Pondré el nombre más o menos algo parecido Así que Bueno, creo que ya he Instalado todos los mods Que Vale, esto tiene que reiniciarse Tiene que reiniciarse, esperemos que no No pase nada, no explote algo No estaría bien que explotara nada No estaría nada bien Vale Y vamos a poner, vamos a cargar Vamos a poner este buen hombre Sí, porque Jalondar tercero No, no, no es No es Jalondar tercero, ¿verdad? Sí, creo que sí, porque Este buen hombre, o sea La última partida, sí Aquí me pone No sé lo que es eso Me pone que es de 2018 Madre mía Es de 2018, tío Venga ya, flipa Bosmer Jalondar, tío Es esta, creo que es esta porque es la última Que es la que hice el otro día Pero, bueno Esta parte de guardadas se basa en el contenido que ya no se encuentra presente Puede que algunos dos AlidonMori.esp No Voy a poner que no Voy a poner que no Porque yo esa la tengo activada A ver, a lo mejor se ha actualizado Que también, ¿eh? Porque como se ha actualizado A lo mejor Pues mi acompañante Que seguramente era de ahí Pues ha petado Ha muerto Ha morío Vamos a ver Orden de carga No, mira Está perfecto No, hombre Está perfecta Está perfecto No sé Yo que sé No lo sé Yo No sé Bueno Si no Tampoco es un mod Que a mí me preocupe En exceso Tengo que arreglar Los asientos A ver Vamos a poner aquí ¿Ves? Aquí En esta partida Se basa en un contenido Que ya no se encuentra presente Vale Ya veremos Ya veremos Porque no sé No me cuadra en exceso Así que bueno Así a partir ya Del próximo vídeo Ya haremos Que seguramente Tengo algunos vídeos Así de De review ¿No? Pero Ostras Pues ha tardado Poquísimo Lee El calor De una vela ¿No? Esto No tengo No tengo La idea Lee El calor De una vela ¿Qué coño Me estás contando? O sea Flipo ¿Qué dices Tío? Es como Que se pone Otra vez Ahí Aquí dice Bueno Pero Es como que Esas misiones Ya las tengo ¿Sabes? O sea Es como Bueno Es como que bueno Ya está Esas misiones Ya las tengo Tío O sea Yo sé Y luego Me ha dicho algo De lee No sé Qué puñetas Lee esto Es como Bueno Pues ¿Sabes? No sé Fuerte amor Aquí es donde estoy Con el Este No sé Es un poco raro Y me dice que no Pero El board Arbory Está aquí Tío Es el problema De los mods Tú Que No te puedes Fiar ¿Sabes? Dices Bueno Mira Pero Como que no te puedes Fiar Y eso me toca Un poquito Lo que voy a hacer El Melonzuelo Pero tranquilos No pasa nada A ver Vale Vale Creo que era este Pero era Venga Vamos a Sí que hay un límite De mods Pero no Desconozco Cuáles son Desconozco Cuál es el límite De mods Lo único que sí Que conozco Pues que aquí Tenía libros Tenía libros Y ahora ya No sé O no tenía libros Pues sí A mí me suena Que tenía libros aquí Esto de aquí Y yo creo que tenía Muchos libros Pero Ha desaparecido Un poquito Aquí Aquí no tenía Nada Aquí tenía Un montón de mierda Este Le falta El casco O no tenía Gasco Pues muy bien Y bueno No sé Sí no sé Como mi casa Ya verás Ya ves tú Al final Voy a terminar Haciendo pues Los barrancos No no Creo que No sé Creo que es aquí No tengo ni puta idea La verdad Pero al final Yo sé Yo creo No sé Al final Lo sé Es como Bueno A ver A ver Chiquilines Vais a respawnear Oro Vale Aquí Todo en orden Guapo Aquí pues bueno Pues no sé Aquí es como bueno En fin Vale Vamos a ver Si hay algún tipo De No sé Un poco así Este que no tiene Pinta de nada O sea Es como bueno Este pues vale Este está pues Muy sexy Pur este Con un bufón Muy bien Está Está bien Yo creo que tenía más Sinceramente Y aquí Me lo han echado Y mangado Todos Aquí De verdad Aquí tengo Lo de los vampirillos Aquí tengo Bueno aquí tengo Estos que son Pues muy bien Aquí no voy a poner Nada de vampiros Aquí voy a poner Pues Esto Escudo de aléctrico Pero bueno Aquí pues mira Le pondré Esto ¿Dónde está Lo de los orcos? Porque Vale aquí Aquí están Cosas de los orcos Así que le pondré Escudo de los orcos Pues no No le voy a poner Nada Y lo de los orcos ¿Dónde está? Así digo Lo de los orcos Lo de los enanos Así Por preguntar Por I question I don't I don't Don't question I don't know Pues hostia Se lo pongo aquí A tomar por culo A ver Esto Las armas Creo que Nada No sé Aquí pues Hay un arco Pues muy bien ¿Sabes? Es como bueno Vale en fin ¿Qué le vamos a hacer? Encima es que está muy bien Porque está súper ordenadito ¿Sabes? Esto guapo Esto yo Yo pagaría por este Es que yo pagaría Al fin y al cabo Pues yo pagaría Por tenerlo aquí Pero bueno Es como que Bueno Si yo pagaría Pero Al final es como Un poco mierda Bueno se ha demostrado Que mira Pues no sé Si lo que buscas Es una cama O comida caliente En el salón El salón La arena Bueno yo que sé Bueno venga vamos Aquí que luego Pues que aquí Pues nada Aquí pues no No hay nada No hay nada O sea es como Bueno Pues no hay nada Y en fin ¿Cómo se bajaba? Por aquí no Si En fin esto pues Me encantaría No sé Me encantaría Que estudiara Me encantaría Que estudiara Por ejemplo Nintendo Switch Que es una La partida De Nintendo Switch Es como que La partida Es mi partida Seria ¿No? Es como Ni puta idea De la hora que es Ni nada Vale Esto se ha iniciado Así Porque si ¿Eh? Porque yo Yo no No tengo Recuerdo De De que esto No lo cogiera Me dicen Que es de Riften Pero es que Parecen como Capas de la Tormenta Si Esa que El Winter Ring Cabin Que es una Basura La granja Alegría A mi Me suena De que Voy a hacer La prueba Ahora Mira Viento Del Norte Creo Que voy a hacer La prueba Mira Que os digo Que voy a hacer La prueba ¿Eh? Y Tiene de cojones De que habrá Un montón De De lugares Que no Que ni siquiera Habré pisado Están Están los vídeos Ahí Están los vídeos Ahí Tiene de cojones Los esto es el volgen forgen no hola ahora ya tengo vamos a ver esto es como subidón no pues vaya puta mierda de subidón joder hermano ya empezamos con los dragoncitos uy el mato este 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 y estado tiene pinta de que si y no se si me lo he pasado aquí con el ah que es directamente que no hay en coño esta muy bien la verdad esta muy bien no quiero mirar más porque quiero hacer una review de todas maneras pero bueno pero bueno vale pues un besito para todos los patos gracias gracias